Que hola gente, en este video les voy a enseñar mi discoteca Porque si caballeros, tengo una discoteca Pero antes de enseñarles la discoteca vamos a hacer el juego que siempre hacemos Si este video te gusta, regálale un like Y si este canal te gusta, suscríbete, suscríbete y dale like Chicos, dale like al video si no le han dado like todavía, eh Bueno, ahora vamos a lo que importa Bueno, aquí están los dibujos y para allá está la discoteca Que ahora se las voy a enseñar ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Bueno caballeros, bienvenidos a mi discoteca Pero ustedes se ven a estar diciendo Ariel, eh, vemos dos mesas aquí Y todo está oscuro ¿Dónde está la discoteca? Ahora les voy a enseñar la discoteca Aquí está la discoteca caballeros Miren las luces LED que pusieron aquí en el patio Bueno, en la discoteca Pero bueno caballeros, yo siento que falta algo Si esto es una discoteca, falta la música Ahora voy a poner la música y espero que no me coge el copyright Pero bueno, si me coge el copyright, me coge el copyright Ahora voy a poner la música y pa' la p*** ¡Mira, mira, mira! ¡Eh, eh, 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 eh! Ahora vamos a contar Remastero, aquí dice Que la producante de música Que tenés la verdadera perra, la hay que copyright Y bueno chicos, aquí en la discoteca Porque así se llama la discoteca Voy a cerrar este video Si te gustó sabes que me puedes apoyar regalándome un like Suscríbete a mi canal Para que te está linda familia Y chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!